A pesar de que Deportes Iquique se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones del Campeonato de Apertura 2014-2015 con dos puntos, la dirigencia de los Dragones Celestes no tiene considerada la salida de Héctor Pinto y su cuerpo técnico. Así lo comunicó el gerente deportivo del cuadro celeste Leonardo Mas, quien mencionó que como equipo están enfocados en los próximos encuentros, pretendiendo estar a la altura de las expectativas que tiene la hinchada celeste, trabajando fuerte con el DT Héctor Pinto. Estamos muy por debajo de lo que nosotros pretendíamos, el nivel no fue al esperado, pero bueno, hay jugadores nuevos, es un equipo que se está organizando con un nuevo cuerpo técnico y bueno, esperemos que con el transcurso de las fechas y de los días un poco se pueda plasmar todo lo que quiere el cuerpo técnico, lo que queremos nosotros y poder estar, repito, a la altura de las expectativas, hacer un buen torneo sabiendo que no se empezó como queríamos. Nosotros la verdad en eso siempre decimos, siempre decimos, fuimos muy serios en respetar los procesos, esperemos que esto pueda revertirse lo más rápido posible y contra el Lue es una linda chance, una linda oportunidad para poder levantar. Respecto a su próximo encuentro que se realizará este viernes 15 de agosto, a las 18 horas en el Estadio de Valparaíso, Bicentenario Elías Figueroa contra el solvente equipo de la Universidad de Chile, puntero en la tabla del campeonato local, el gerente deportivo del CDI mencionó que es un duro rival, el cual tiene mucha inversión en sus jugadores, pero de todas maneras se pretende lograr un buen resultado. Siempre cuando uno juega con los equipos grandes es complicado, es muy difícil, más que nada como viene la U, de puntera, con puntaje de A, con mucha inversión en sus jugadores, y nosotros estamos pasando un mal momento. Esperemos poder sacar un buen resultado, que eso significaría en lo anímico para los jugadores muy importante, para enfrentar todo lo que viene, pero bueno, sabiendo que vamos a enfrentar a un rival que viene muy en alza, con los jugadores muy bien en el tema anímico, y vamos a estar tratando de conseguir un buen resultado. Todas las apuestas están en la Copa Sudamericana, donde el cuadro celeste pretende vencer al Universitario de Sucre este martes 19 de agosto en Bolivia, en el Estadio Olímpico Patria. Además dijo que hay confianza de pasar la primera fase de esta Copa Internacional. La altura es un factor también importante, entonces hay que mentalizarse también que a veces es un poco psicológico, a veces no, pero por eso nosotros vamos a tratar de estar lo menos posible, y repito, tratar de sacar un buen resultado para poder definir la llave de Caniquique el próximo martes. Por último más, dijo que actualmente el fútbol joven de cadetes está empezando su campeonato, encontrándose en la primera fecha mostrando buenos resultados, donde los jugadores tienen las expectativas de en un futuro ser grandes exponentes del fútbol nacional e internacional.